La NASA, ha anunciado un suceso histórico, que va a pasar a la historia. Se trata, sobre el descubrimiento de un nuevo sistema solar. En el cual pudiera encontrarse vida, como la nuestra. Un conjunto de astrónomos, han sido quienes han descubierto estas nuevas formaciones planetarias. Ese nuevo sistema solar, está formado por 7 planetas, con un tamaño similar a la Tierra. Tres de esos planetas, se encuentran en zona habitable, y podrían tener océanos de agua, en la superficie. Aumentarían las posibilidades para encontrar vida extraterrestre. Estos planetas, giran alrededor de una misma estrella, a 40 años luz. Dicha estrella, es conocida con el siguiente nombre. Trappist, 1. Un astro, con el tamaño de Júpiter, que se encuentra en la constelación de Acuario. Ha sido un descubrimiento, más allá de nuestro sistema solar. Este nuevo hallazgo en el universo, ha sido muy importante para la comunidad científica, debido por su proximidad al planeta Tierra, en términos astronómicos. Después del reconocimiento de este sistema solar, los científicos planean continuar con un análisis más profundo. Realizando investigaciones mucho más detalladas, con el objetivo de estudiar el clima, y la composición química de los planetas. Para averiguar si hay vida en ellos. Uno de los científicos, ha declarado, lo siguiente. En unos años, sabremos mucho más sobre estos planetas, y esperamos saber si hay vida en el plazo de una década. La pregunta de si estamos solos en el universo, se resolverá en las próximas décadas. Dijo, uno de los científicos. La presencia de agua y la temperatura, son dos características vitales, para la vida en estos planetas. Ahora los científicos, esperan poder utilizar los mejores telescopios espaciales, los más potentes. Y así poder observar, si algunos de esos planetas tienen atmósfera. Una condición casi esencial para la vida. Por último. Un detalle que cabe destacar, es el siguiente. Donald Trump, en su discurso de inauguración como presidente, mencionó que se investigarían los misterios sobre el espacio. Parece ser, que Donald Trump ha estado al corriente, sobre este nuevo descubrimiento histórico. Mucho antes que la NASA lo haya anunciado, ante todos los públicos. Es más que evidente, que lo sabían desde hace bastante tiempo atrás. Y nos están desvelando la información, a cuenta gotas. Es decir, sin darnos todos los detalles. Si queréis, podéis comentar en la caja de comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!